Hola que tal, Senablar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esto les traigo un deck para poder formar a Dino Chaos Rex En nivel 40, el deck se centra en Thea y su habilidad de Guardia Bendita Para que no nos hagan daño en nuestro turno Y las chicas infelices para hacer tiempo Para hacer que no nos pueda atacar los oponentes Y Rey May para sacar las chicas infelices, por supuesto En este caso pueden usar cualquier combo final Yo estoy usando el Ejército de Pirañas junto con un monstruo de fusión o ritual De más de 2.800 de ataque Ririoku, Don del Mártir y Pasaje Secreto para poder atacar directamente También Dino Rex, Dino Chaos Rex, perdón Usa una carta de trampa que sacrifica un monstruo de 2.500 Necesita un monstruo de 2.500 Y con eso destruye todas las cartas en el campo Entonces para ello usamos Providencia Definitiva O cualquier carta que niegue cartas de trampa Como 7 herramientas del bandido Claro que esa es una ultra rara Entonces Providencia Definitiva es más fácil de conseguir Y para ella también necesitamos Tener una carta de trampa en la mano Así que por esa razón también puse cartas defensivas Que sean de trampa En lugar de poner controladores o cualquier otra cosa Pongan cartas defensivas de trampa Así les sirve también para activar Providencia En todo caso Pero bueno, vámonos directamente al duelo Tengo grabado ya que a veces Rex no aparece Por eso en estas situaciones es mejor grabar los duelos y listo Por eso empecé ya con Chico Infeliz Y también ya puse Providencia Y me quedé con una carta de trampa en la mano Siempre lo voy a hacer así Para que se activa su carta de trampa Ya no puede hacer nada Digo, no la podemos mirar Ok, aquí activo la habilidad del rango del trueno Para adelgazar mi deck Y empezamos a atacar Simplemente para ponerle el lock A sus monstruos Y en este caso No voy a convocar a Dos de mis chicas infelices ¿Por qué? Porque no tengo un monstruo de sacrificio De dos sacrificios Como para quitarme una chica infeliz Así que aquí Saco a la reymei Para sacar a la tercera chica infeliz Pero nunca la voy a convocar Nada más lo hice Para acelerar el deck Este es el monstruo De más de 2.500 Bueno, en realidad ya ahorita Ya todos tienen más de 2.500 Pero realmente es el único Que tiene de más de 2.500 Dice que hay que tener cuidado Por suerte También veo que Rex no activa La carta de trampa Al menos que uno de sus monstruos De más de 2.500 Vaya a ser destruido Entonces simplemente Lo usa como para defenderse Así que prácticamente Es imposible que lo use Usando el deck de las chicas infelices Pero por si las dudas Siempre tengan providencia No está de más Y aquí ya convoqué a este Ahí convoqué a ese Pero por suerte tenía Una carta defensiva En todo caso Y listo Ya simplemente voy a atacar Con la chica infeliz Ya tengo todo otra vez Encarcelado Y ahora sí Último turno Como final Te damos pasaje Para que pueda atacar Directamente Te damos Ririoku Para pasar un poco de ataque En este caso Agarre el monstruo más poderoso Y luego don el mártir Para pasar De mi monstruo del 1.500 A la piraña Y atacar directamente Este deck Nos asegura Tener más de 7.000 puntos Especialmente Si convocas Primero al dragón del trueno Por ejemplo O a un monstruo de sacrificio Y luego ya haces la fusión O el ritual Lo que quieras Ya con eso Tendrás Asegurado 7.000 puntos Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden Si suscribirse al canal Así como si no Las redes sociales Si les desean Nos vemos en la próxima Bye